Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de Aprendiendo a Tejeri Más, soy Mayo González y en esta ocasión te traigo unas buenísimas ideas para que las pongas en práctica a la hora de ovillar tus madejas de estambre o hilo, puedas ahorrar tiempo y trabajo a la hora de tejer tus proyectos, ya que cuando lo adquirimos en nuestras tiendas favoritas siempre viene de esta manera, muchas veces se nos enreda u otras veces cuando estamos tejiendo si no lo metes en algo, se te cae, se ensucia, con esta idea que te traigo te vas a borrar todas esas molestias, así que quédate a ver el video hasta el final, como siempre te recuerdo que te suscribas a mi canal, vamos a empezar con el video, las cosas que podemos utilizar son las que tengamos a la mano, si ustedes tienen un taladro o bueno sus esposos tienen uno en casa pueden utilizar uno de estos, si no tienen esto no se preocupen, pueden utilizar también la otra opción que sería una batidora de mano, vamos a necesitar tape o cinta adhesiva, tijeras, unos cilindros o estos rollitos ya sea de papel higiénico, ya sea de estos cortos o de este de papel absorbente también, si no tienen ninguno de estos, los han tirado a la basura, no se preocupen, entonces lo que pueden hacer es un pedazo de cartón que sea un poco flexible para que ustedes puedan realizar un rollito casi parecido a estos, que en el video les mostraremos como lo pueden realizar, también yo voy a utilizar una caja de cartón, lo único que van a hacer es colocarle este cilindro de papel y le van a colocar aquí un tape para sostenerlo y que no se caiga, lo mismo van a hacer con la batidora, van a colocar acá, le cortan, ya cuando han enrollado un poquito, entonces ya pueden empezar con la velocidad más baja de su batidora y empiezan a hacerle de un lado hacia el otro. ¡Gracias! 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 Yo voy a utilizar esta caja de cartón, así que yo con la punta de esta tijera, yo le voy a agujerar acá. ¡Gracias! 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 yo les recomiendo que usen una caja se pueden conseguir una caja un poquito más grande que esta para que cuando tengan un carrete de hilo o estambre más grande pues no se les vaya a topar aquí abajo y se les trabe un poquito así que es recomendable que mejor usen una caja un poquito más alta o un poquito más grande ¿verdad? para que se pueda desplazar mucho mejor el estambre si es más grueso si les gustó el video les pido que le den un dedito arriba compartan, comenten, suscríbanse a mi canal, no lo olviden si tienen alguna duda me pueden dejar los comentarios aquí en la cajita de descripción aquí abajo del video allí pueden escribirme un comentario si tienen alguna duda me la pueden hacer ahí, yo con gusto se las respondo también me pueden escribir a mi página de Facebook de aprendiendo a tejer y más allí me pueden enviar un mensaje y yo les estaré contestando lo más pronto posible pueden visitar mi blog, aquí abajo también les voy a dejar en la descripción la dirección para que ustedes me puedan buscar allí así que eso es todo, espero que les haya servido mi video hasta la próxima con un nuevo video tutorial me cuidan, bye